Exactamente. Nuestro arquitecto es el señor Federico Rosa. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo los días? Bien, bienvenido. Mucho en verlo, ¿eh? Igualmente, igualmente. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Con un tema que tiene muchísimo que ver con lo que sucedió en Chile. Sí. Terremoto de 8,4 grados en la escala de Richter. Y como buen arquitecto, él se preocupa y nos va a contar sobre las construcciones antisísmicas. Sí. Sobre todo en nuestro país. ¿Estamos preparados para, en el caso de sufrir un terremoto, sobre todo en las zonas más sísmicas de la Argentina, provincia de San Juan, Mendoza, Río Negro? ¿Estamos preparados con las construcciones para poder aguantar, para que no haya derrumbes? Sí. Desde el punto de vista reglamentario, sí. Después están las ejecuciones particulares de cada obra. Pero desde el punto de vista reglamentario, todas las provincias que tienen zona cordillerana, precordillerana, algunas que tienen zona serrana, tienen, cuando uno se va acercando cada vez más a la falla de las montañas, tienen reglamentaciones bastante específicas que hay que cumplir y observar ya desde la presentación de los planos de una casa. O sea, esto no tiene excepciones en lo que tiene que ver con fundaciones, tratamiento de los suelos, etc. De hecho, digamos, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en el secundario para maestro mayor de obra, me dijeron una cosa bastante piola que se aplica también a esto. Me dijeron, a la lluvia no se la puede negar, digamos, al agua no se la puede negar, hay que conducirla. Bueno, con los sismos es lo mismo. No se lo puede negar diciendo, bueno, voy a ponerlo tan fuerte que el sismo no le va a hacer nada. No, no. El sismo va a atravesar tu estructura, te guste, no te guste, te parezca, no te parezca. Entonces, tratá de conducirlo para que no pase lo que está en la imagen, que es que en el movimiento, digamos, ¿qué es el sismo? El sismo es una solicitación horizontal que sacude la base del edificio. Entonces, ¿qué pasa? A mayor altura, más riesgo de fractura. Claro. Porque se va multiplicando como un efecto de palanca, cuanto más largo es, más peligro de fractura. Y ahí entra en juego el tema de la oscilación, digamos, la estructura, ¿se tiene que mover? Suena raro, pero es así. Suena raro, sí. A ver, la decisión del proyectista, que en este caso es capital, digamos, el ingeniero o arquitecto que tiene que estar capacitado y facultado, porque las universidades de esas provincias tienen materias específicas sobre sismo resistencia. Entonces, tiene que tomar una decisión por dos cuestiones. Los parámetros de registro de la zona en la que se inserta, es decir, los registros antecedentes de los últimos 100 años con respecto a los sismos, como pasa con la lluvia, y las proporciones del edificio. No es lo mismo una casa como la que estamos viendo en esa foto, ¿sí?, que un edificio administrativo o una escuela de cinco plantas. ¿Por qué? Porque esa foto que estamos viendo tiene una estructura reticulada, que son esos triángulos que se ven en el dibujo, porque el triángulo es una figura indeformable, ¿sí?, que, digamos, no se puede producir el efecto este paralelogramo cuando se mueve una estructura rectangular. Claro. Entonces, la estructura esta va muy bien con una platea de hormigón, es decir, la platea de hormigón es una bandeja, no tiene bases. En la foto siguiente se ve que no hay una base, simplemente está posado sobre el piso. ¿Eso qué hace? Que al no tener profundidad, acompaña, ven, ahí se ve el dibujo, acompaña el movimiento horizontal del sismo como si fuera una bandeja o un barco en el mar. Claro. Entonces, de esa manera no se derrumba. Entonces, yo me puedo dar el lujo de hacer indeformable lo de arriba, porque lo de abajo se mueve con el oleaje del terremoto. Me imagino que países con muchísimos episodios, como Chile, por ejemplo, que es el país más sísmico del mundo, ayer nos contaba un especialista, Japón, me imagino que las estructuras de San Francisco en Estados Unidos, bueno, que deben ser expertos en esto, deben tener, digamos, todas las construcciones de esta manera. Ahora, vos recién me contabas, lo charlamos porque el tema es muy, pero muy interesante, que incluso las construcciones de un piso, una casa, también tiene que tener estructura antisísmica. Sí, mirá, ahí vemos una imagen de una estructura, digamos, de computadora, de un galpón. Para hacer un galpón tenés que atar todas las bases, porque si vos dejás una base suelta, como pasa en Capital Federal, que se hacen las bases en el medio del terreno y no se conectan, el sismo te la barre directamente, como que le hace el tacle a los tobillos, digamos, al edificio, y te arranca una columna. Entonces, lo que hay que hacer es una especie de arriostre, que se llama, y fíjate que en las esquinas tiene diagonales a 45 grados que unen las dos bases. Estos triángulos que vos recién nos nombrabas. Claro, porque lo que más sufre es la esquina del edificio, la solicitación. Entonces, pero a partir de ahí yo puedo tener una estructura flexible, como se ve en la unión de, eso es una unión de una loza con una columna. O sea, un piso con la columna. Cuanto más me voy acercando a los epicentros, o sea, a las zonas más problemáticas, que no tiene réplica. Por ejemplo, yo construí en Bariloche y el peligro es más de réplica que de epicentro. Entonces, el grado de solicitación que uno le da a la estructura es menor. Claro, no es tan exigente. No es tan exigente. Cuanto más me acerco, más me tengo que mover. Más tengo que acompañar el movimiento de la energía que atraviesa el edificio. En Buenos Aires, teniendo en cuenta, en Buenos Aires no hay reglamentación con este caso, porque no es una zona sísmica ni siquiera de réplicas. Teniendo en cuenta lo que pasó ahora, que muchos edificios, yo no sé si oscilaron, pero que por lo menos se vio en las imágenes. En la zona norte hubo movimiento, en Capital, las lámparas se movían, los cuadros se caían. A partir de esto, ¿se podría o sería bueno prever lo que pueda llegar a pasar con otro terremoto en Chile y cambiar la reglamentación para que las nuevas estructuras, sobre todo las más altas, adquieran estas características? Mirá, desde el punto de vista, llamémosle, de las instituciones en un estado, todo tarda mucho tiempo. ¿Qué quiero decir? Como todo se basa en registros, recién ahora están empezando a cambiarse, por ejemplo, los conductos de evacuación de agua de lluvia. ¿Por qué? Porque ya pasaron 30 años donde las lluvias no son lo que eran hace 50. Sí, 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 hay un cambio importante. Bueno, si efectivamente con el tiempo los registros empiezan a marcar actividad de réplicas o de sismos bajos en la región pampeana y eventualmente los reglamentos de construcción los van a empezar a adoptar. Por un caso aislado no creo, pero bueno, si esto sucediera una vez por año, seguramente en 10 años vamos a tener alguna anotación estructural para construir. Fede, hay dos imágenes más que nos tenés que contar. Sí, lo único que quería decir es que, si se quiere, en honor a mi amigo Damián Rebelli, que construye en adobe, aparte de esas estructuras de hormigón, el adobe lo que tiene es que en esta forma de domo tiene dos características. Si miramos esta copa, ¿sí? Esta copa y la posamos acá, vemos que la parte finita, si yo la agarro con los dedos y la sacudo así... Esperá, esperá que ahí te poncha Juancito, levantala. Mirá, ¿ves esta copa? Si yo la tomo por debajo y la sacudo y la cargo por encima, la puedo llegar a partir. En cambio, si yo la doy vuelta así y la sacudo, por la forma misma la copa va a tener una resistencia, porque el diámetro es tan grande y se va afinando que la zona de más solicitación está en el piso y acompañada por la forma. Y cuando se va afinando, es más difícil que se fracture. Entonces, el adobe tiene el acompañamiento de la tierra que se comporta como la tierra misma y encima tiene la forma del domo. La verdad que eso es algo muy interesante para las zonas sísmicas. Así que, bueno, tiene esa ventaja. Bien, Federico, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Un gustazo, mi amigo. ¡Gracias!